Hola, mi nombre es Carmen Calderón González, yo soy la coordinadora de la estrategia de desarrollo local inclusivo EDLI, mi trabajo fue realizar las coordinaciones por los distintos productos en pro de las personas con discapacidad de la Comuna de Sagrada Familia. Igual quiero dar las gracias a los distintos departamentos del municipio quienes sin ellos no hubiésemos podido realizar el proyecto y establecer el sello que hoy en día tiene la EDLI en la Comuna de Sagrada Familia. Hola, mi nombre es Darlene Ibarra, me desempeñé como agente sociolaboral y agente comunitario de la estrategia de desarrollo local inclusivo de la Comuna de Sagrada Familia. Dentro de los objetivos principales de ambos productos era la visibilización de las personas con discapacidad dentro de la comuna, al igual que es de sus cuidadores. Dentro de todas las actividades que se desarrollaron como estrategia, hubo una cantidad de talleres los cuales le permitieron a las personas con discapacidad y sus cuidadores poder prepararse y generar habilidades dentro de la vida cotidiana de esto, mejorando su autonomía y también dándole un poco más de empoderamiento a sus cuidadoras frente al tema de discapacidad. En conjunto con la monitora realizamos diversas actividades durante todo este año y ella les va a entrar en más detalles con respecto a su labor. Hola, mi nombre es Catalina Silva, yo soy la monitora del programa ETLI y dentro de mis funciones era dar un respiro al cuidador para que estas visitas no fueran tan invasivas. Decidimos realizar talleres a cada usuario. Uno de los talleres es estimulación al habla, también realizamos cocina entretenida, talleres de alfabetización, entre otros. También ayudamos con lo que es la credencial, gestionamos ayudas para las personas que tenían movilidad reducida y también se ayudó y se prestó apoyo en las distintas actividades que realizamos durante el año. Hola, mi nombre es Mauricio Espinosa Gómez, soy encargado de la oficina de discapacidad del municipio y con lo que respecta a la ETLI, agradecer el trabajo realizado en estos 17 meses por los profesionales de los diferentes productos en donde se logró visibilizar la temática de discapacidad en nuestra comuna y con el fin de favorecer la inclusión social de las personas con discapacidad en Sagrada Familia. Gracias por ver el video.